Y para profundizar justamente sobre este balance, se encuentra con nosotros en la línea telefónica, bueno, de hecho en Skype, la senadora Marta Lucía Micher. Muchísimas gracias por acompañarnos, senadora. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Azul? Buenas noches. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Mucho gusto saludarte, Malú. Pues te pregunto, de entrada, ¿cómo llegamos a dos años de esta cuarta transformación? ¿Cómo llegamos a este 8 de marzo? ¿Cómo llegamos en términos de la demanda social y de la capacidad para dar cause y para dar solución a esa demanda, a una demanda de un montón de circunstancias que, bueno, no son nuevas, vienen de mucho tiempo atrás? Llegamos muy bien. Llegamos con compromisos cumplidos, con la agenda feminista que venimos impulsando desde hace más de 40 años y que por fin, en esta cuarta transformación, es una realidad. Llegamos con una reforma constitucional en materia de paridad. Llegamos con una tipificación del delito de violencia contra las mujeres, de violencia política contra las mujeres en razón de género. Llegamos con la tipificación de la violencia digital y la violencia mediática. Tenemos una extraordinaria reforma a las medidas de protección en la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencias. Tenemos incorporadas a las trabajadoras del hogar, a las empleadas del hogar, en el sistema del seguro social. Tenemos la ratificación del 189 de la OIT. Vamos por la igualdad salarial que estará por aprobarse en estos días. Y hemos trabajado muchísimo, muchísimo, para que toda la agenda feminista avance para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres y, sobre todo, lo más importante. En el Legislativo creamos leyes, pero en el Ejecutivo, a través del Instituto Nacional de las Mujeres, que es el órgano rector de la política de igualdad, se está trabajando en la incorporación de la agenda feminista en todos los sectores. En la economía, en la hacienda, en salud, en justicia, en seguridad, que es tan importante para las mujeres. Y en todos estos temas que tienen que ver con los derechos humanos de las mujeres y de las niñas, tuvimos una reforma educativa en donde se incorpora la perspectiva de género extraordinaria, en donde los contenidos de los programas incorporan, por supuesto, la perspectiva de género, la educación sexual, que tanto la derecha ha querido negar en este país, que ahora se rasgan las vestiduras en contra de la violencia, pero lamentablemente no quieren educar ni informar a las niñas y a los niños sobre sus cuerpos. Esta derecha encarceló a las mujeres inventando el homicidio en razón de parentesco, ahora se rasgan las vestiduras hablando precisamente de las violencias contra las mujeres, cuando han cometido actos de violencia encarcelando a las mujeres y diciéndoles que han sido las asesinas de sus hijos, como lo han querido hacer en los estados. Entonces, creo yo que vamos avanzando muy bien desde el Legislativo, desde el Ejecutivo, desde el propio Poder Judicial, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación está totalmente comprometido y todo su equipo y todas las ministras y ministros con el avance de la agenda feminista. Nos falta, que yo lo digo con todo respeto, ha sido el gran fracaso las fiscalías estatales. Las fiscalías tenemos ministerios públicos, tenemos fiscales que tienen una ceguera de género terrible. Ahí tenemos que incidir, tenemos que incidir muchísimo en un sistema nacional de cuidados. Ya llegó, por parte de la Cámara de Diputados, una reforma a la Constitución que tenemos que aprobar en el Senado para sacar inmediatamente este sistema nacional de cuidados y, por supuesto, incorporar las reformas en el Código Penal y en la Ley General de Salud, el derecho a decidir libre e informadamente de las mujeres y de las niñas. Está en la mesa y está en el aire, digamos, el tema de la candidatura de Félix Salgado Macedonio. Tú no has escondido, de hecho, un posicionamiento muy crítico frente a lo que ha sido todo este proceso. Te preguntaría, frente a la posibilidad eventual de que en estos días se ratificara por la vía de la encuesta su candidatura para Guerrero, te preguntaría cuáles son las lecciones, las grandes lecciones que deja al interior de un movimiento del cual tú formas parte este proceso que hemos venido viendo. ¿Y qué seguiría, Malú? Creo que la gran lección es que todos los partidos políticos tienen que revisar y todas las instituciones tienen que revisar estas prácticas patriarcales. El patriarcado, mi querida, está en todas las instituciones, está en las escuelas, está en las empresas, está en las iglesias, está en los medios de comunicación. Por favor, no se lo adjudiquemos nada más a los partidos. Incluso nosotras, nosotras también traemos una formación patriarcal. Hay que hacer un llamado a todas las instituciones públicas, privadas, a las instituciones, sobre todo en todos los estados de gobierno, para que analicen todas estas prácticas misóginas y machistas que se ejercen contra nosotras con impunidad, sin tomar en cuenta nuestra voz y sobre todo, pues, haciéndonos a un lado y con mucha, mucha ceguera de género a la hora de juzgarnos. Mucho que revisarse y mucho que revisarnos también. También, Marta Lucía Michel, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ti. Muy, muy buenas noches.